De colores, de colores, se visten los cantos en la primavera. De colores, de colores, son los palillos que creen y acuerdan. De colores, de colores, se visten los oídos que creen y nacen. Y por eso, los grandes amores de muchos dolores me gustan a mí. Y por eso, los grandes amores de muchos dolores me gustan a mí. De colores, de colores, de colores, se visten los oídos que creen y acuerdan. De colores, de colores, se visten los oídos que creen y acuerdan. De colores, de colores, se visten los oídos que creen y acuerdan. De colores, de colores, se visten los oídos que creen y acuerdan. Y por eso los grandes amores de muchos modos me gustan a ti. Música 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 Música